El mercado Escobedo, tenemos el mercado de la Cruz, son cinco o seis, son nueve en total, nueve en total. ¿Se te refieren las guarderías? ¿Cómo vamos? Bien, nosotros seguimos revisando las condiciones en las que se encuentran las guarderías. En este caso se vuelve a presentar hace algunos días un proceso de broncoaspiración, en donde un menor de edad, un niño de aproximadamente tres meses de edad, pierde la vida. Se procede inmediatamente a la clausura con base en la legislación federal en la materia. Y bueno, estaremos atentos también al esfuerzo que está llevando a cabo el gobierno del estado que entiendo está por presentar una iniciativa de ley a partir de la cual se podrán endurecer o fortalecer los requisitos que se tienen que cumplir para que por este tipo de estancias me parece que vamos por el camino correcto y lamentamos enormemente que se presenten estos incidentes.